Los apartamentos Irenas se encuentran en el barrio del Acua y Bayondo de Vitoria, a 10 minutos en tranvía del centro. Ofrecen conexión wifi gratuita e interiores elegantes diseñados por Almodena de Villar. Los apartamentos son modernos y disponen de televisión de sede y cocina equipada con nevera, microondas y lavavajillas. También incluyen servicio de limpieza semanal, con cambio de ropa de cama y toallas. Hay servicio de limpieza diario bajo petición. El establecimiento está situado en pleno barrio del Acua y tiene vistas a los alrededores. Los apartamentos tienen acceso directo a un aparcamiento cubierto privado y se hallan a 10 minutos en coche del aeropuerto de Vitoria. Los apartamentos Irenas están a 100 metros del centro comunitario de Bayondo, que cuenta con piscina, gimnasio y teatro. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios, y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com